Cuando te veo, me veo pasar En solo un momento, que no se me pasa nada Dígame una llamada, que no pasa nada Se sabe muy bien En el mundo, que no pasa nada, que no hay bienvenido Dolor, quito formar parte El amor se fue a hacer rato, no quiso perder Realmente vos y yo, somos algo aparte Eso me pasa por, mi corazón filante Daría todo, por ver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, toma que te cante Antes de dudar, vuelvo a llamar En ojos de estar con y yo no puedo librar De ti, baby no es culpa de mi mente Alucino con verte Con poder volver a tenerte presente Quizás quise llorar, más de una vez Quizás te llegué a ir y luego te sané Me di el lujo de jugar, hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo, te veo pasar En solo un momento, que no se me pasa nada Si en una llamada Que no pasa nada Se sabe muy bien Si en una llamada Que no pasa nada Se te va a sentir Lo sentí Lo sentí Todo mental pensar Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Dime, 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 ¿cuánto hay? Dime, 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 ¿dónde te colore?